¿A dónde? Al aeropuerto. Red Stark no disponible. Reconocimiento facial no disponible. ¡Hola! ¡Sí, sí los veo! ¡No hay que verlo! ¿Ese no es Peter Parker? ¡Mira, no es Peter Parker! ¡Oye! ¡Ok! ¿Sí? Hola, soy Peter Parker. Sabes que estás en la calle, ¿verdad? Sí, perdón, tenía que hablar con usted. Se ve que va hacia el aeropuerto y... ¿Y? MJ Watson y Nedley son las personas más brillantes que he conocido en toda mi vida. Yo soy el más baboso porque... Dejé que me ayudaran, pero si no me hubieran ayudado habrían muerto millones. Por favor, no, no deje que el MIT sea baboso como yo. ¿El MIT es baboso? No, digo que no deje que el MIT sea baboso. O... Me refiero a la versión más babosa de mí que no los hubiera dejado ayudarme. No ensayaste esto, ¿verdad, Peter? Bueno, lo que estoy tratando de decir... ¿Por qué corren? ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es eso? ¿Señora? ¡Te deberías salir del auto ya! ¡Todos váyanse del puente! ¿Quién es seguro? ¡George, oye! Hola, Peter. ¿Hola? Oiga, ¿lo conozco? Te le hiciste a mi máquina. ¿Zumaki? No sé de qué está hablando. No sé. ¿Qué máquina? El poder del sol en la palma de mi mano. Destruido. Escuche, si deja de destruir autos, podemos buscar su máquina los dos juntos. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Atrápalo! ¡Listo! Ya están a salvo. ¡Corran! ¿Crees que ese traje tan bonito te va a salvar? Debí matar a tu noviecita cuando la tenía. ¿Qué acabo de decir? Creo que tenemos competencia. ¡Crees que ese traje tan bonito te va a salvar! ¡Ajúdame! ¡Ahúdame! 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 ¡Tranquila, señora! ¡Ya voy! ¡Vente! ¡Señora! ¡Cálmese! ¡Respire profundo! ¿Se encuentra bien? ¡No! ¡Se lo juro! ¡Tengo todo! ¡Controlado! Traje dañado Nanotecnología Esta vez te luciste, Peter Parece que te subestimé Pero es hora de morir ¿Tú no eres Peter Parker? ¡Ahora sí estoy muy confundido! ¿Y a ti qué te pasa? Nuevo dispositivo encontrado Sincronizando dispositivo No lo escuches a él ¡Escúchame a mí! Hola ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Háganme caso a mí! ¡No! ¡A él no! ¡A mí! Señora, ¿está bien? Venga, aún puede alcanzar su vuelo Peter Eres un héroe No, bueno, soy... No, bueno... Voy a hablar con admisiones sobre tus amigos Y les voy a hablar de ti Mire, esto no era para mí Dije que voy a hablarles de tus amigos y de ti ¿Ok? ¿En serio? Y si se portan bien, pueden tener una oportunidad Ten, a un lado Me las vas a pagar ¡Oye! ¡Tú! ¡Ya te vi! ¡Ven acá! ¡Eso no estuvo nada bien! ¡Increíble! ¿Quién es usted? ¡Oiga! 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 Hasta que deje de querer matarme Yo tengo el control, ¿ve? De todos esos tentáculos que tiene ahí atrás ¿Ok? Ahora, ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¡Othborn!